Música 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 Mujeres solteras Las que plantan en su casa ¿Dónde están? Arriba las que regañan al marido, compadre ¡Arriba las tóxicas! ¡Esto es un poco que vas a ver! ¡Vamos a manejar un buen cabellito! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga! ¡No, dos, tres, tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nos amigos nosotras! ¡No, dos, tres! ¿Somos competidas? Y arriba a los novios ¿Dónde están los novios? Eso, mil felicidades, muchísimas gracias Es un honor para nosotros estar trabajando Esta gente bonita de cortez Venga, a las primeras de la cosa de ellos también De la Utah, de los primeros guerreros Vamos bailando bonito Llegaron los diablos Llegaron los diablos Llegaron los diablos ¿Ya se cansaron? Llegaron los diablos Y si no hay sorpresa, vamos a los maruelos. Aquí hay una panera, que será bonita esa pista por ahí. Que se vea preciosa la pista, recuerden que hay producciones a Londra. Está grabando los mejores momentos. Regálenle una sonrisa, señora, a la cámara. ¡Como dice! ¡Legaron los caros, dice! ¡Chom, tom, es nuestro! ¡Legaron los caros, dice! ¡Legaron los caros! ¡Legaron los caros! ¡Somos nosotros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se ha cansado! ¡Eso! Para que siga bailando, la gente de Acapulco. ¿Dónde está la gente de Acapulco? La gente de la estancia. ¡Venga! ¡Venga! ¡Legaron los caros, dice! ¡Chum, tom, es nuestro! ¡Oiga, chico! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Aquí vamos a la ladra de gobierno y ya tenemos los parques ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y arriba las mujeres hermosas Las bolteritas Vamos mamaditas Nueva La gente de la estancia Con cariño El boquilito El boquilito Hay mujeres solteras Hay una vuelta Hay una vuelta Hay una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Hay una vuelta Y la señorita ¿Dónde está? Eso Que arriba los señoritos Hay una vuelta 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 El es El hombre del saxofón Directamente de Gozoquilpa El sitio de Solquistla Guaca Guerrero De los sabiertos fracos El hombre ¡Ay! El hombre El hombre El saxofón El doctor López ¡Aquí hay un chabón! ¡Aquí hay un chabón! Y dices nosotros otra vez Que se ríen ¡Que se ríen! ¡Eso! 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 ¡Oye! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!